Autoridades universitarias de la ULA van a tener que ponerse los pantalones. Fueron las palabras del secretario general de gobierno en Mérida. Veamos. Aquí en el caso particular de Mérida, Mérida ha sido desde hace mucho tiempo zona de conflicto, donde la derecha la ha utilizado para sus experimentos. Igual sabemos cómo operan, sabemos que grupos estudiantiles al amparo de la universidad, bajo el escudo que genera la autonomía, bueno, utilizan las diferentes facultades de derecho, medicina, para de allí atacar, ¿verdad?, y generar focos de violencia. Y bueno, extrañamente, porque así lo hemos denunciado, no vemos de parte de las autoridades universitarias, de las autoridades rectorales, del Consejo Universitario, de los decanos, un deslinde de esta violencia, un deslinde de estos grupos estudiantiles de derecha, que en muchas ocasiones, y lo decimos con toda seriedad, han apoyado en diversas elecciones a muchos de estos decanos y hoy rectores, ¿verdad? Forman parte de una cofradía, que podríamos decir, y que, bueno, tienen como único objetivo, el objetivo de ellos es tumbar al gobierno revolucionario. Bueno, van a tener que ponerse los pantalones, como decía el presidente Nicolás, hay un pueblo que está viéndolo, hay un pueblo que ya sabe qué puede ocurrir, hay un pueblo que ha elevado su nivel de conciencia y organización y sabrá enfrentarlo, y esto de allí no van a pasar.